¿Qué es la señora Paterito? Se dice que hay seis, siete supervivientes, como Paterito, la señora Paterito, y nada más. Los mataron a todos, o murieron de enfermedades que eran de contagio, enfermedades de los blancos. Es una historia trágica como todas las historias de indígenas en América Latina. Lo bueno es que existe Paterito, la señora, Gabriela Paterito, porque conoce toda su historia. Son los Cahuéscas. Y conocerla a ella fue un placer.